Muy buenos días. El sábado en los puentes entre Colombia y Venezuela y entre Brasil y Venezuela el gobierno de Guaidó sufrió un gran fracaso. Pensaban que muchos soldados iban a abandonar las tropas de Nicolás Maduro y apenas 100 lo hicieron. Y aparentemente existía un plan B. Si eso ocurría, algunos habían planteado considerar que el negar ayuda humanitaria era un crimen de lesa humanidad y que había acuerdos bajo la égida de Naciones Unidas que permitían una intervención militar cuando eso ocurría. Eso lo mencionó Diego Arrias, que fue embajador venezolano ante Naciones Unidas. Y el propio Guaidó dijo claramente que todas las opciones quedaban abiertas, insinuando una intervención militar y otros que lo rodeaban dijeron lo mismo. Pero cuando ayer lunes se reunió el Grupo de Lima, donde se iba a discutir qué hacer, resulta que antes de eso ya el presidente de Perú, el jefe del Grupo de Lima, había dicho que se oponía a una intervención militar. El presidente de México lo dijo también. En Ginebra, los representantes de Brasil y Costa Rica lo expresaron. En Europa, los más altos jefes de la Comunidad Económica Europea dijeron lo mismo, igual que el canciller de España. Es decir, había ya un ambiente muy negativo hacia eso. Pero cuando fracasó lo del sábado, ustedes vieron a Maduro y su esposa bailando frente a la televisión. Era una victoria. Entonces, ¿qué hacer? Y es que la intervención militar tiene un historial muy negativo, tanto en América Latina como a nivel mundial. La intervención militar americana del 16 trajo a Trujillo durante 31 años en nuestro país, en Nicaragua trajo a Somoza y su dictadura. Luego, en 1965, la intervención militar americana trajo los 12 años de la dicta blanda de Balaguer. Luego, en el 84 fue la intervención militar americana en Grenada, en el 89 la de Panamá. Esas fueron las intervenciones abiertas. Después hay las ocultas, las semiclandestinas, como la de Guatemala en el 54 para salir de Arbenz y poner a Castillo Armas. La invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos en el 61. Para no mencionar las consecuencias muy negativas de la intervención militar norteamericana de Irak que promovió a los talibanes y a los terroristas de ISIS. La intervención militar en Afganistán, que es la más larga intervención americana en su historia, que ahora los americanos tienen que negociar con los propios talibanes para poder salir de ahí. Lo que ocurrió en Libia se salió de Gaddafi, pero luego vino el caos. Es decir, que se está consciente que una intervención militar sería muy desastrosa. Y en el caso específico de Venezuela provocaría una guerra civil porque los soldados de Maduro van a pelear. Por cuánto tiempo no se sabe, pero pelearían. Las leyes americanas, desde los años 60, prohíben que los americanos se involucren en el asesinato de un jefe de Estado extranjero, que podría ser una solución cirúrgica, tal vez técnicamente fácil, pero no legal. Entonces queda solamente el apretar económicamente más a Maduro. Ya el sistema bancario americano está preparado para no permitir operaciones para las exportaciones venezolanas. Queda para agravar más el problema de una intervención. Tanto China como Turquía como Rusia tienen intereses económicos y políticos en Venezuela. Y todavía se pueden hacer operaciones por esa ruta. Tal vez las próximas sanciones sean para estrechar más las limitaciones de los bancos europeos para hacer negocios con el régimen de Maduro. Pero mientras tanto, todo eso lo que significa es más hambruna para los pobladores de la pobre Venezuela. No hay solución fácil. Que pasen muy buen día. Gracias por ver el video. Gracias.